El llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. El cambio de gobierno ha traído una nueva luz de esperanza para todas aquellas personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero en especial para los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país, para que ningún mexicano, sobre todo los padres, sufran por la desaparición de sus hijos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión Especial sobre el caso, lo que representa por primera vez un esfuerzo real por parte del gobierno federal para dar con la verdad y castigar a los culpables. Esta labor, que ahora recae en manos de la nueva administración, fue heredada por el gobierno anterior, el cual fue incapaz de resolver el caso. Para lograr este objetivo, el cual es uno de los compromisos más importantes que ha hecho el tabasqueño frente a los mexicanos, el ahora presidente de la República no solo creó la Comisión de la Verdad. También aseguró que se retomarán las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los estudios realizados por el alto comisionado en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas, la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes e incluso la investigación trunca de la PGR. Pero este no es el único reto que el país y sus representantes enfrentan en materia de derechos humanos. La crisis por la que atraviesa México abarca una amplia gama de temas, entre los que también destacan el asesinato de periodistas, la carencia de servicios básicos en muchas partes del territorio nacional, el abuso y falta de protección de los migrantes, así como la ausencia de temas que por el solo hecho de no reconocerlos se vuelven una violación a los mismos como sucede con la comunidad LGBTTTI. A pesar de la seriedad del problema, quienes han llegado a la presidencia del país en los últimos 12 años han ignorado el tema dejándolo fuera de sus agendas. Y cuando lo abordan y hacen compromisos al respecto, estos destacan por carecer de fondo y forma o de resultados creíbles y contundentes. Además de la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en general, los especialistas coinciden en que la sociedad también debe involucrarse más en el tema y exigir al gobierno que lo resuelva.